muy pero muy buenos días les cuento que nuestro día inicia así vamos estamos acá en el parqueadero vinimos a recoger a la chapulito vamos a ver dónde no la tienen porque pues hay que dejar las llaves para que la estén moviendo así que vamos en busca de la chapulito y les cuento que nuestra aventura de hoy es para ya lee hola y bueno como les venía diciendo ya estábamos allá en el parqueadero ya sacamos el carro hoy amanecimos con entusiasmo gracias a dios lo importante es que tenemos vida y salud pero les cuento que como le había dicho la aventura de hoy es para ya lee antioquia yo también es primera vez que voy por allá últimamente me están dando destinos a conocer y ya los quiero invitar a que los conozcan conmigo así que vamos a también les quería decir que hoy tengo con una personita muy importante en mi vida y se las voy a mostrar pero ahorita las muestro así que vámonos como siempre cornetando para ustedes bueno ya estamos por acá por los lados de porce acabé de llegar sino que quise bajarme para mostrarles el río como va decrecido ha habido muchas inundaciones ahorita que venía la verdad la verdad me sorprendió mucho porque había muchas casas inundadas y miren ustedes como va bajando de rápido y como tiene esto inundado porque ha habido bastante lluvia vamos ya vamos ya a coger esta vía que es bastante estrechita se las voy a grabar para que la vean vamos a correr espero que lo atropelle un carro bueno vamos a arrancar estaba aquí que paré pues a mostrarles el río como venía decrecido y pues les cuento que vamos a coger esta carreterita que es bastante estrechita y esta carretera nos va a llevar hasta Yolombó allá en Yolombó como no he nunca he ido a Yali entonces vamos a ver como nos va me dijeron que después de Yolombó viene Vega Chi que ese si lo conocemos ahí estuvimos en el viaje anterior entonces y ahí me dijeron que había una entrada hacia la mano izquierda entonces mire ahí se alcanza a ver el río como va decrecido y miren la carretera como es estrecha seguramente y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno y vamos a parar ahora a desayunar porque las tripas están haciendo... Así que llegamos a la hora feliz ¡Sí señores! Desayunar ¡Suscríbete! ¡Estoy teniendo hambre! ¡Ay jueguito! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Esta ya es la subida para Yolombó quedamos subiendo como pueden ver hay nieblina está haciendo bastante frío por acá ya por acá la vida ya es un poquito más amplia por donde veníamos y es más estrecha se está yendo la bancada en partes Entrando, entrando a Yolombó aquí por estas estrechuras de calles a dejar nuestro primer cliente ¡Eso! Vamos a tocar corneticas para que sepan que llegué yo ¡Sí! ¡Ay caramba! ¿Y aquí qué? Voy a esperar que este retroceda para poder pasar yo ¡Vamos! Bueno y ya vamos entrando gracias a Dios al parque vamos a guardar el carro allí en un parqueadero porque hasta ahora el tránsito molesta bastante entonces para que no tengamos inconvenientes con el tránsito pues vamos a guardar el carro en un parqueadero para que no tengamos para que no tengamos que pase señor pase rápido por favor ah caramba y este es el parquecito de Yolombó bueno me dijeron que el parqueadero queda por aquí vamos a dar la vuelta vamos a dar la vuelta mmmm verá Lola ya ajá ajá y acá no entistaba vamos a dar la vuelta vamos a dar la vuelta vamos a ver vamos a ver Buenas noches, ¿cómo están toditos? Bueno, les cuento que estoy aquí en Remedios, ¿por qué? Porque resulta que el viaje inicialmente era para Yali y a última hora nos dijeron que teníamos que traer unos clientes hasta Segovia y pues como ya está tardecito entonces decidí quedarme acá, como le había dicho, vine con mi hermano y vine con mi hijo menor, entonces nos vamos a sacar acá en Remedios y mañana si Dios quiere madrugamos sempranito para ir hasta Segovia, dejarles los encargos que hay que dejar allá y nos regresamos nuevamente para Medellín. Bueno, les cuento que me ha tocado de niñera, dándole tercera a mi bebé, de cojera, de conductora, mejor dicho, de todo, una mamá. Entonces mañana si Dios quiere estaré mirando y les estaré contando a ver cómo nos termina de ir. Así que, ¡a descansar! Bueno, y por aquí llegando al hotel a descansar. ¡Ay, carajo! ¿Y fue que se quemó el bombillo o qué? Vamos a mirar. ¡Ah! Es que esto es última tecnología. Hay que meterle la tarjeta para poder que caiga luz. Y aquí está la habitación donde me voy a quedar hoy. Esta sí está como buena, como bonita. Miren el poposidadorito con neverita. ¡Ah, carajo! Esto está Hotel Cinco Estrellas. Sí, señor. Sí, señor. Y por aquí salimos al balcón. Y por allá está la Chapolito esperando para mañana si Dios quiere empezar nuevo día. Así que, ¡hasta mañana! Muchos naturales me quieren acabar conmigo. Muy buenos días. Bueno, les cuento que amaneció súper recargados. De verdad que amaneció súper, súper temprano. Cuando uno está cansado, así es. Bueno, les cuento que venimos con esta trocha. ¡Qué belleza! Paré aquí para mostrarles a ustedes. Vamos camino ya a Segovia a entregar nuestros últimos clientes. Y como les había dicho, vine con mi hijo menor. Así que se los voy a presentar. ¡Mini poco! ¡Mini poca! Diga, ¡hola! Me lo traje esta vez de viajecito porque, pues, vine con mi hermano. Entonces, aprovechar eso. Y mi niño se llama Jairo Andrés. Tiene nombre de viejo, pero, pues bueno. Haga así. ¿Vamos para dónde? Diga, Segovia. Segovia. Así que, ¡vímonos! Venga, papi moco. ¡Vamos! 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 No, 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 no. Las brochas están raspaditas, entonces podemos andar rapidito para que nos rinda, vamos vacíos prácticamente porque lo que llevamos son como 20 cajitas nomás, entonces nos llevamos vacíos prácticamente. Esta fanática sinceramente amaneció sin desayunar. Bueno, pero terminemos de descartar ahí en Segovia, de una nos vamos a Medellín con la ayuda de Dios, para así logramos descartar mañana nuevamente. Entonces, ahí nos estamos viendo. Bueno, y cómo les parece que tuve un pequeño inconveniente, tengo algo muy urgente que hacer y entonces voy para Medellín en este tras Segovia. Mi hermano se acaba de llevar el camión porque resultó pues una carguita de madera, entonces pues no lo puedo cargar porque voy para algo muy, muy, muy importante. Después les estaré contando. Aquí ya nos vamos a subir y vamos para Medellín. Bueno, y como les iba contando, salió un guiacito de madera y entonces pues yo no lo puedo cargar porque debo de estar en Medellín a eso de las 4 de la tarde, entonces si me ponía a cargar el camión pues no me iba a dar el tiempo, entonces por eso decidí venirme en un bus para poder asistir a donde tengo que ir. Entonces, pues aquí ya voy con el niño, gracias a Dios, para Medellín, mi hermano, si está para allá con el camión cargándolo, incluso ahorita vamos a pasar por ahí cerquita donde él está. Entonces, ahí les voy contando. Bueno, y les cuento que acabo de llegar a Medellín. Y miren el taco tan berraco que hay. Ya vamos para la casita y ahorita les cuento por qué me tocó venirme así de rápides. Ya les cuento. Aquí vamos. Y allí me está esperando para recogerme. Que voy cogidita de la tarde. La buseta se demoró bastante porque hay mucho taco, mucha congestión. Bueno, como les había dicho, tenía algo muy urgente que hacer el día de hoy y resulta que estoy aquí, vengo para un retiro espiritual. Ya va a empezar, así que aquí me va a quedar desde hoy hasta el lunes con la ayuda de Dios. Mi esposo, pues, me fue a recogir a la casa. Ya me trajo nuevamente, pues, acá al retiro. Este es un retiro espiritual que hace Emmaus. La verdad que es primera vez que vengo. Me dicen que es una experiencia muy bonita. Entonces, por eso fue que dejé el camión allá. Ya mi hermano llegó acá a Medellín también, gracias a Dios, cargadito con la madera. Mañana la descarga. Entonces, el lunes, si Dios quiere, retomo nuevamente mis labores. Así que, pues, ya me quería despedir de ustedes. Quería contarles eso, compartir con ustedes esto, pues, que es una experiencia nueva para mí. Entonces, si Dios quiere, nos vemos nuevamente en un próximo video. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por su apoyo. Así que, chai. Gracias. 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 Gracias.